En ti, que defines en ti con palabras exactas que conoce el mensaje del alma, variedad de emociones de tristeza y de calma, de risas y llantos, de intensa pasión En ti, tú me hiciste salir con la mano que te canta Es lo mismo si estás o me faltas Ya no busco razones, y no me basta Se llena su distancia en mi corazón En ti, así, no lo cambio por nada El día que llegaste aquí Estas que ascendiste A la tierra de tu tierra No hay mal que es por ti Soy feliz en tus manos Me voy a poner En ti, así, no le llevo a más ni nada Soy feliz en tus manos En ti, así, no le llevo a más ni nada Soy tu amigo Estés donde estés En tu cuerpo vamos viejas en la fe Que tengo tiempo en que me pego a mi alegría Que ponemos las fuerzas por tu corazón en mi Ser conmigo que te vienes a ti No puedes exaltar Sentir así como siempre os lo hará En tu vida que le hagas a mí Sabes que antes me dices A tu tierra no me quiero dar Tu mejor es por ver Tu feliz en tus manos Tu me querías a mi la paz ¿Viste a ti? Conmigo que te vienes a tu corazón Si me querías a mi la paz Tu feliz en tus manos Me quedes en tus manos Mi amor, mi amor Tu me dices no me Tu me dices no me Tu me dices en tus manos Me pongo Tú eres... Nada... Ya no le digo nada Vales por ti Ser feliz en tus manos Te vuelvo a ver Él también, pero por fin A ver, a ver, a ver Tú me vales por tres Soy feliz en tus manos De buena mujer Aplausos Aplausos